La principal enseñanza que me ha dejado el programa Misión TIT 2022 es que cualquiera puede programar. No necesita conocimientos previos de programación para entrar, sino que con las ganas tú puedes aprender. Yo soy ingeniera agrícola y pues considero que puedo ofrecer mejores herramientas a los medianos y pequeños agricultores de nuestro país. La programación es algo multidisciplinario, o sea, puede aplicar a todo, a todo, a todo, a todo. Ha sido como algo, un desafío, pero pues se ha logrado. Tengo una niña de un año y medio, ella está constantemente conmigo, pero entre las dos le hacemos. Yo a ella la pongo al ladito mío, la entretengo con algo, mientras yo estoy a veces en clase, o estoy resolviendo los retos que me pone, o estoy en las tutorías. Actualmente trabajo como independiente, yo hago modelaciones hidráulicas, hidrológicas, pero creo que esto es una oportunidad para llevar a cabo pues mis emprendimientos. Es una oportunidad que hay que aprovechar, no hay que pagar nada, simplemente hay que tener ganas de aprender, de estar ahí, de conocer, incluso conoces más gente, se crean más comunidades, se hace como una red entre los compañeros. ¿Qué les recomiendo a los interesados en inscribirse al programa Misión Tip 2022? Misión Tip 2022 es que le echen ganas y que tenga mucha motivación.